Esto no es un juego Esto es una cosa cierta Todos se quedaron con la bocota abierta Esto no es un juego Esto es una cosa cierta Todos se quedaron con la bocota abierta Cuando ella camina, camina muy discreta Y tiene su gracia al caminar la coqueta Cuando ella camina, camina muy discreta Y tiene su gracia al caminar la coqueta Esto no es un juego, esto es una cosa cierta Todos se quedaron con la bocota abierta Esto no es un juego, esto es una cosa cierta Todos se quedaron con la bocota abierta Y esta es para las coquetas Porque las hay Dos, tres, dos, tres, dos, tres Cuando ella camina, camina muy discreta Y tiene su gracia al caminar la coqueta Cuando ella camina, camina muy discreta Y tiene su gracia al caminar la coqueta Esto no es un juego, esto es una cosa cierta Todos se quedaron con la bocota abierta Esto no es un juego, esto es una cosa cierta Todos se quedaron con la bocota abierta Y como no Si viene con una faldita cortita Y se mueve sabrosito Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Oh, chiquititititititititititititititit 완전 ¡Gracias!